Gran duelo en la Copa América 20-24. Retro Silva y ¡vámonos! En un lado, el Scratch y sus pinceladas en el terreno de juego. Del otro, un cuadro que busca repetir la gesta. Martes, Brasil contra Colombia. Todo inicia a las 8.07 Centro 5 Pacífico por Univision y TUDN. Gracias por ver el video.